Este lunes, ¿por qué me llamaste? En el lado oscuro. No quiero perder a Seger, dejaré que me digas qué debo hacer. Dime qué te molesta para arreglarlo. Podrá descubrir la verdad. Quien sea que te vea así, pensará que estás muerta de celos. A las 17.30 horas, El Legado.